Bueno, esta hora es hoy de la universidad y la estrenamos la primera vez con nosotros. Gracias por ver el video. Somos frágiles, sometemos nuestros cuerpos a sobredosis de emoción y distancias largas que nos meten lento, que tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Somos frágiles, sometemos los cuerpos a sobredosis de emoción y distancias largas. Somos frágiles, sometemos los cuerpos a sobredosis de emoción y distancias largas. Somos frágiles, sometemos los cuerpos a sobredosis de emoción y distancias largas. Somos frágiles, sometemos los cuerpos a sobredosis de emoción y distancias largas. Somos frágiles, sometemos los cuerpos a sobredosis de emoción y distancias largas. Somos frágiles, sometemos los cuerpos a sobredosis de emoción y distancias largas. Somos frágiles, sometemos los cuerpos a sobredosis de emoción y distancias largas. Somos frágiles, sometemos los cuerpos a sobredosis de emoción y distancias largas. Somos frágiles, sometemos los cuerpos a sobredosis de emoción y distancias largas. Somos frágiles, Ó tempo a sobredosis de emoción y distancias largas. Somos frágiles, sometemos los cuerpos a sobredosis de emoción y distancias largas. ¡Muestro querido mole, la materia! Fexona la vida... ¡We are the Ekateria! ¡Dame a期待! ¡Detär, we are the Father of the Lord of the Lord! Creo que hoy os pasa bien y hoy os he dado la mitad. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer. Tú me elevas y no hay luces del semáforo. Tú me elevas y me sembrarás nosotros sobre el asunto. A través del conducto rey, el Dios me llena, Dios solo es. Y a través de tus capas del sol veo tus manos de mí que están creando. Y con él, con la espinia de mi amado. Con él, resgordando los andados. A la calle, se separó el concierto. Tú me elevas y me despierta. Hay luces del semáforo. Tú me elevas y me despierta. Tú me elevas y me despoja. Tú me elevas y me da. Tú me elevas y me deliciosa. Más información en la mañana, Tú me elevas y me llamas y me llamas. Tú me elevas y me llamas. El rosa en bandilla sigue nuestro rastro Y nos vemos las niñas de cada uno Y nos vemos recordando los alazos Cuando va bien que se va con esos albos Y nos vemos recordando los alazos Cuando va bien que se va con esos albos Y nos vemos recordando los alazos Cuando va bien que se va con esos albos Y nos vemos recordando los alazos 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 Laкомa, el khábio, el beneficio Y nos vemos recordando los alazos Y nos vemos recordando los alazos Hoy me informa que cada uno